Daisy es uno de los personajes más infravalorados del mundo de Mario, pero a pesar del misterio y olvido que rodea a este personaje, ¿será que existe en la nueva película de Mario? El día de hoy voy a contarte quién es esta princesa tan peculiar y responder a la pregunta, ¿dónde está Daisy en la nueva película de Mario? Esta princesa no es un personaje nuevo, de hecho lleva muchísimo tiempo existiendo en el universo de Mario, y podríamos decir que es la segunda de las tres princesas principales de este universo, siendo Peach y Rosalina las otras dos, pero de las tres, Daisy es la más olvidada. Pues aunque fue la damisela en apuros al igual que Peach en el juego de Super Mario Land en 1989, desde ese entonces no la volvimos a ver en un juego principal de Mario. Lo único que se sabía de ella es que parecía tener un interés amoroso por el bigotón de la gorra roja, y que ella gobierna las desérticas tierras de Sarasa Land, siendo un reino vecino del ya muy bien conocido reino champiñón. Siempre fue pensada como otra princesa del mundo de Mario, y más adelante se pensó que fuera la pareja de Luigi, pues tenía todo el sentido del mundo, ya que el hermano de Mario también debía tener algún interés amoroso. Y con Daisy, no solo Luigi tendría compañía, también Peach, pues solo imagínatelo, Mario y Luigi son un gran dúo, así que Peach y Daisy también podrían serlo. Pero, ¿por qué no aparece tanto? Es más, ni siquiera salió en los juegos protagonizados por Luigi, y mucho menos hizo equipo con la princesa Peach en la película. La respuesta podría ser simple, ¡Nintendo la odia! Bueno, nunca lo han dicho oficialmente y ni van a decirlo, pero existe algo de verdad en todo esto, y es que tienes que saber algo muy importante. El señor introvertido que viste en la alfombra roja de Super Mario, justo atrás de Jack Black, es Shigeru Miyamoto, el padre y creador de Mario, y de todos los personajes principales de este universo, hizo a Mario, Luigi, Peach, Bowser y hasta Wario. Pero, ¿Daisy? Esta princesa ni el dios Waluigi fueron creaciones de Miyamoto, y por lo tanto, difícilmente alguna vez los veremos dentro de los juegos principales. Y por eso es que Waluigi nunca llegó a Smash. Pero, ¿Daisy sí? ¿Qué pasó ahí? Es que esta princesa tiene una historia mucho más curiosa que Waluigi, ella existe en un limbo entre el olvido y la genialidad, es decir, jamás podría reemplazar el rol de Peach en los juegos, pero tampoco podría ser tan excluida como lo es Waluigi, pues su creador fue Gunpei Yokoi, un importante desarrollador de Nintendo, que además fue mentor de Miyamoto, y lamentablemente este hombre falleció. Así que todas las apariciones de Daisy son un homenaje hacia él, así que se tiene un gran respeto detrás de su creación, y por eso podemos verla de vez en cuando. Y esto no es gracias a Nintendo, pues parece que de un día para otro decidieron que era una mejor idea hacerla a un lado, y darle más relevancia a otros personajes femeninos, como Rosalina, o incluso Pauline, la que técnicamente ni siquiera es una princesa, pero de todas formas, hasta aparece en la película, siendo la alcaldesa de Nueva York. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de Daisy? Pues la razón es bastante sencilla, se volvió un ícono en los juegos de Mario, pero no en los más top con mejores calificaciones, o en aquellos donde el reino champiñón está en peligro, sino en los spin-offs. Para los que no están familiarizados con este término, se los pondré más simple. ¿Conoces Mario Kart o Mario Party? ¿O el Mario Tenis? Todos estos juegos son spin-offs, o sea que no tienen alguna trama compleja o lineal como otros juegos. Todos estos juegos no son desarrollados directamente por Nintendo, sino por pequeños estudios de Nintendo que chambean para esta gran compañía. Y fueron estos desarrolladores los que rescataron a Daisy. Le hicieron una cirugía plástica y cambio de diseño para que se pareciera menos a la princesa Peach. Luego le dieron una personalidad única, e incluso la emparejaron con Luigi. En cada anuncio de estos juegos los ponen a los dos juntos, siempre tomados de la mano o soltándose frases amorosas. Incluso en un circuito de Mario Kart con temática de Daisy, podemos ver una estatua gigante de estos dos juntos. Y así Daisy se hizo de un club de fanáticos, unos que le tienen mucho cariño a la princesa y esperan verla siempre en los juegos. Incluso fue ella la damisela en apuros de la terrible película de live-action de Mario. Así es, por primera y única vez, en aquella ocasión se olvidaron de Peach para darle más protagonismo a Daisy. Y como vimos, en esta nueva película sucedió lo mismo de siempre. No está Daisy. Pero, ¿podrá existir? ¡Sí! De hecho, su reino aparece en la película. Pues tanto en el mapa del Consejo de Peach y entre los paisajes que Peach, Mario y Toad deben atravesar, podemos ver un reino lleno de pirámides y arena. Un reino que solo puede ser Sarasa Land, la tierra que gobierna Daisy. Pero, ¿por qué no los ayudó a derrotar a Bowser? ¡Esto es porque hubiera sido demasiado fácil! ¿Recuerdas que mencioné que Daisy tiene una personalidad única? Pues ella es enérgica, explosiva y extrovertida. ¡Y muy atlética! Ella no es Peach, quien normalmente tiene el papel de ser secuestrada y ya está. Y si en la película Peach se empoderó y fue capaz de enfrentar a Bowser, imagina lo que haría Daisy. De hecho, casi no hay interacciones entre Bowser y Daisy a lo largo de la historia de los videojuegos. Lo que tiene muchísimo sentido, ya que una de las pocas veces en las que se relacionaron Daisy y Bowser, ¡Daisy lo mandó a volar! Lo interesante es que lo hizo de un solo golpe. Así que, sí hay razones por las cuales Bowser prefiere acercarse a Peach y no a Daisy. Pues sabe que sería mucho más complicado tratar de hacerle algo a esta luchona princesa. Además, existe otra posible razón por la cual Peach no se acercaría al reino de Daisy o pensaría siquiera en pedirle ayuda. Y es que las princesas pueden ser tanto amigas como rivales, ya que muchas veces se ha tratado de introducir la idea de que Daisy fuera como el equivalente a Wario para Peach. Es decir, que sea ligeramente un poco más maliciosa, lo que explica su personalidad feroz que sigue teniendo al día de hoy, por lo que Peach preferiría no tratar con ella. Además, hubo un momento en la temprana historia de estos personajes que las dos sentían cariño por Mario. Había un triángulo amoroso entre los tres, hasta que Daisy elegiría mejor poner su atención en Luigi. Otra razón puede ser que la princesa Peach desconozca que existe otra princesa en el reino de Sarasaland, pues en la película parece muy sorprendida de ver a otro humano en el reino champiñón. Pero Daisy podría compartir el mismo destino que Peach, llegando por las tuberías cuando eran bebés. Incluso puede ser que hayan llegado juntas, y en algún momento Daisy se desvió para otro lado, al igual que lo hizo Luigi en la película. Y así Peach fue encontrada por los Toads y adoptada, mientras que Daisy seguramente se las vio más complicadas, pues el desierto es más hostil que el adorable reino champiñón, lo que podría explicar la personalidad más aventada de Daisy. Pero, ¿la llegaremos a ver en una secuela? No perdamos las esperanzas, ya que las tierras de Daisy aparecen también en los juegos de Wario, y si este personaje llega a una película, Daisy también puede hacerlo, al menos como una mención o un guiño, pues a pesar de que Nintendo quiera olvidar a la princesa, siempre regresará, y siempre tendrá un grupo de fanáticos que quieren volver a verla con cada juego. No en vano se convirtió en la cara de los spin-offs, excepto el pobre Waluigi, el pobre necesita más que suerte para regresar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la princesa Daisy? ¿Crees que la lleguemos a ver en la secuela de Super Mario Bros. la película?